El año pasado, en el 2022, logramos generar un equipo de trabajo muy lindo con las cinco facultades, con cada uno de los coordinadores de los diferentes trayectos y los coordinadores que cada, bueno, decanato y vicedecanato habían propuesto para este programa. Hemos tenido muy buenos resultados, de hecho hay mucha gente que este año se ha interesado por los mismos trayectos y tenemos mucha más participación, muchos más inscriptos, así que esperamos que, bueno, que las capacitaciones sirvan, que estamos, de hecho, haciendo algún relevamiento ahora en términos de cuál fue el impacto de quienes han recibido sus certificaciones, si han logrado conseguir trabajo, si han mejorado sus condiciones, para ver qué cositas podemos ir mejorándoles cada día a los trayectos y, bueno, obviamente iniciar con este nuevo ciclo lectivo. ¿Cuántos inscriptos tiene esta edición 2023? Tenemos más de 500 inscriptos, que por ahí en algunos casos seguramente tengan ahora las consultas de inscribirse en algún otro trayecto, porque ha sido una de las principales consultas, puedo hacer uno o más trayectos, puedo hacer dos o tres, bueno, nosotros en principio en las inscripciones habíamos puesto que cada uno se inscribiera en un solo trayecto, pero les vamos a permitir que puedan elegir algún otro que les interese, siempre obviamente dentro de las posibilidades de cada persona, pero que puedan aprovechar este programa que es a término, que viene con financiamiento del Ministro de Educación de la Nación, que no es menor porque eso nos ha permitido implementar algunos materiales, algunos equipamientos nuevos y que ya van a quedar esos equipamientos para futuros trayectos que puedan dictar desde las diferentes facultades y desde el programa Universidad Barrial. Así que estamos, bueno, contentos con la cantidad de gente que hoy está participando en este acto de apertura y la idea de hoy es que puedan también interiorizarse más en cuáles son los contenidos mínimos básicos que van a tener en cada uno de los cursos y, bueno, obviamente desde nuestro lado, como coordinación del programa Universidad Barrial y de la Escuela de Educación Profesional, hacerles el acompañamiento que cada persona necesite para que puedan transitar los trayectos y culminarlos. ¿Se mantienen las mismas ofertas educativas que el año pasado y algunas nuevas? Repetinos algunas temáticas generales como para que la gente sepa. Bueno, las propuestas sí son las mismas del año pasado, sí hemos modificado algunos órdenes de cursos que por ahí nos interesaba que arrancaran por otro lado, justamente para captar un poco más la atención también y que sepan de qué tratan los trayectos. Algunos, por ejemplo, de los más masivos son auxiliar en gestión y administración, que son dos trayectos de la Facultad de Ciencias Económicas, otros de la Facultad de Ingeniería como Industria 4.0, Mecanizado, Computarizado, Protección de Sistemas Eléctricos Industriales y Energía Solar. Después en la Facultad de Humanas, Cuidado de Infancias, Cuidado de Adultos y Turismo. Asistente de Laboratorio, también en la Facultad de Exactas, Informática en la Facultad también de Exactas y Gestión Ambiental. Y después líneas de producciones que venimos trabajando con la Facultad de Agronomía Veterinaria.